¡Hola! Acabo de volver de Japón de un viaje maravilloso y uno de los platos de los que he vuelto completamente enamorado ha sido del tonkatsu, que es carne de cerdo empanada y frita en el supermeda famoso panko japonés. Normalmente se acompaña de unas cuantas cosas como ensalada de repollo, sopa miso, salsa tonkatsu... Hoy vamos a hacerlas todas, pero sobre todo nos vamos a centrar en la carne. Vamos a hacer tonkatsu con chuleta de cerdo y también con solomillo, que es una versión menos conocida pero que está deliciosa, y os voy a dar un par de trucos que me dio un cocinero en Hiroshima, donde me comí el mejor tonkatsu que me he comido en mi vida, y que de verdad han hecho que este tonkatsu yo creo que sea digno de restaurantes japonés. Así que nada, ¡vamos a ello! Vamos a comenzar preparando la carne para el tonkatsu. Como os he dicho, normalmente se hace con dos partes del cerdo, la chuleta con trocitos de grasa jugosos, que es la más famosa, o con el solomillo, que queda súper tierno y que además es muy cookie, la verdad, redondito. Para la chuleta necesitaremos una de dos dedos de grosor, y lo ideal es que encontremos una con bastante grasa exterior, porque luego esas son las mejores partes, se quedan mantequillosas y jugosas. Si ya de paso encuentras una de un buen cerdo que tenga un poquito de infiltración en la parte del lomo, la parte magra, pues genial. Vamos a comenzar retirando el hueso. Te recomiendo que lo hagas tú, porque normalmente si se lo pides al carnicero se suele pasar de limpiarlo, normal, porque normalmente todo el mundo se lo pide muy 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 limpio, pero nosotros lo queremos con los trozos de grasita y demás. Lo vamos a limpiar un poquito también por los bordes, una vez le hayamos quitado el hueso, y yo también le recorté esa parte de grasa de abajo para que quede una forma más bonita. Siguiente paso, darle una paliza. Vamos a cubrirla con papel film y a golpearla con un cazo, una sartén o un martillo. Vaya, que sería lo más normal, para reducir su grosor y expandir su tamaño. Puedes darle el grosor que tú quieras. A mí me gusta de un dedo más o menos, pero le puedes incluso dejar el grosor original, si prefieres un tokatsu más grueso. Una vez le hayamos dado su paliza, vamos a hacer cortes superficiales por toda la superficie, con forma de rombos, lo que va a conseguir varias cosas. Primero, que mantenga mejor la forma al cocinarse. Segundo, que el safonado penetre mejor. Y tercero, que quede más tierno. Para que mantenga mejor la forma, vamos también a hacer cortes más profundos por la grasa exterior, ya que si no, al cocinarse, se contraerá y hará que se combe. De esta forma, quedará plano. Y por último, vamos a clavarle el cuchillo muchas veces por toda su superficie. Una vez tengamos lista la carne, vamos a sazonarla. La colocamos en una rejilla y la salpimentamos abundantemente por ambos lados. Esta parte que viene ahora es una de las más importantes de la receta. Esperar. Cuando salamos una pieza de carne, van a ocurrir varias cosas. Primero, la sal penetra ligeramente en la carne, y mediante un proceso que se llama osmosis, saca jugos hacia afuera, lo que le cuesta unos 10-15 minutos. Después reabsorbe esos jugos mezclados con la sal, y poco a poco penetran dentro de la carne. La reabsorción lleva unos 20 minutos más, por lo que a los 40 minutos desde salarla ya podemos cocinar la carne. Pero si la dejamos más tiempo, lo que va a ocurrir es que la sal va a desnaturalizar las fibras musculares de la carne. Vamos, que las va a romper. Lo que va a hacer que al cocinarse la carne se contraiga menos, porque tiene menos fuerza, y por lo tanto quede más tierna y expulse menos jugos al cortarla. Y por supuesto, también se sazonará más uniformemente. Todo esto quiere decir que vamos a salpimentarla y a dejarla en la nevera al menos 40 minutos, pero si puedes dejarla toda la noche o 12 horas, muchísimo mejor. Preparar el solomillo es bastante más sencillo que la chuleta. Simplemente lo limpiamos un poco y cortamos lo que sería el chateau brion del solomillo, la parte central que tiene un grosor uniforme. Vamos a hacer cortes por toda su superficie, de nuevo para que mantenga la forma al cocinarse. Y después lo atravesamos muchas veces con el cuchillo, para que el sazonado penetre mejor y quede más tierno. Salpimentamos abundantemente, y lo mismo que la chuleta. Mínimo 40 minutos, y mejor toda la noche. Mientras ocurre la magia de la sal, vamos a preparar los otros componentes del típico menú tonkatsu. Bueno, todos no. Yo hoy solo he hecho la ensalada de repollo, la sopa miso y la salsa tonkatsu, pero si quieres hacerlo completo, tiene que llevar también arroz blanco y encurtidos japoneses. Si solo quieres la refleta de la carne, salta el minuto que aparece en pantalla. Empecemos por la sopa miso. Primero, rehidratamos alga wakame, que es la que suele estar flotando en la sopa, crujientita. Aunque esto parezca poco, luego se expande mucho. Vamos con el dashi, que es la base para la sopa miso, y que se compone de dos ingredientes. Primero, alga kombu. Yo voy a usar esta que compré en Tokio, os lo enseñé en el blog de Japón que subí hace poco, os lo dejo en la descripción. 15 gramos, lo cubrimos con un litro de agua fría y encendemos fuego medio. El otro ingrediente es katsuobushi, bonito deshidratado y ahumado, cortado muy finito. Este también lo compré en Tokio. Perdonad que me haga tanto el chulo, pero es que me hace mucha ilusión tener ingredientes tan guays. Pesamos 15 gramos, y cuando el alga kombu comience a humear, lo retiramos. Subimos el fuego, lo llevamos a ebullición, y cuando hierva, apagamos el fuego. Añadimos el katsuobushi, lo cubrimos, y lo dejamos infusionar 15 minutos. Una vez haya pasado el tiempo, lo colamos, exprimiendo bien el bonito, y ya solo falta añadir 50 gramos de miso blanco, disolverlo con unas varillas, y añadir el wakame cortado. Y ya está lista, la sopita más reconfortante del mundo. Esto levanta un muerto. Vamos a hacer rápidamente la salsa tonkatsu, que es la salsa barbacoa que acompaña siempre al cerdo frito, muy umami, agridulce y maravillosa. Vamos a comenzar con 2 gramos de katsuobushi, opcionales, y seguimos con 40 mililitros de salsa inglesa, salsa perrins. Seguimos con 40 gramos de salsa de ostras, 30 gramos de azúcar blanco, 20 gramos de miel de caña, sustituibles por 15 gramos de azúcar moreno, y por último, 125 gramos de ketchup y 100 mililitros de agua. Lo ponemos sobre fuego medio y removemos hasta que todo el azúcar se disuelva y hierva. Lo retiramos del fuego, lo cubrimos, y dejamos que el katsuobushi haga su magia 15 minutitos. Y después, solo queda atomizarla, y ya está lista. El último elemento va a ser la ensalada de repollo, que no puede ser más sencilla, porque es repollo crudo, cortado, fino, y ya. Normalmente suele usarse repollo liso, pero yo no pude encontrar uno, así que rizado también vale. Es un poco más vasto, pero bueno. Puedes usar una mandolina, pero un cuchillo sirve perfectamente. Para cortarlo fino, angula el cuchillo hacia el repollo, presionando ligeramente hacia él. Puedes ponerlo así tal cual, pero a mí me gusta meterlo en un baño de agua helada, lo que va a hacer que se ponga bien terso y crujiente. Antes de servirlo, lo escurres y lo secas con un papel de cocina, y ya está. Seguimos con la carne, toca empanarla. Como os decía antes, en Hiroshima me comí el mejor tonkatsu que he probado en mi vida, con un panko increíblemente ligero y una carne cocinada a un punto espectacular. No pretendo ni acercarme a esa perfección, porque requiere años de experiencia, pero el dueño que chapurreaba un poco de inglés me dio un par de tips. Me dijo que él usaba panko fresco y que por eso era tan ligero, pero es imposible de encontrar fuera de Japón, y lo que él hacía cuando no tenía panko fresco era humedecer ligeramente el panko seco, como regenerarlo, para que después ese agua se evapore al freírlo y quede más ligero. La verdad es que una genialidad que nunca se me habría ocurrido, pero luego resultó que investigando para la receta vi que Brian Lagerstom ya hacía esto en la suya. Pero bueno, es menos romántico que decir que me lo enseñó un chef japonés en un restaurante de Hiroshima. Es verdad, me lo dijo. A la hora de comprar panko, compra uno en el que puedas ver dentro del paquete, para asegurarte de que los trozos de panko son grandes y ligeros. Tienen que ser trozos de miga alargados, no bolitas crujientes. Eso no es panko. Un paso muy recomendable antes de utilizarlo también es tamizarlo, para quitarle todo el polvo de pan rallado, que es mucho más parecido al pan rallado tradicional que al panko. Ya veis que se nos va más de la mitad del paquete, pero bueno, para un buen donkatsu hay que hacer sacrificios, y de todas formas ese polvo no lo tires, es pan rallado perfectamente válido, pero para otras preparaciones. Listo el panko, vamos a humedecerlo. La mejor forma de hacerlo es con un frus frus. Lo mojamos ligeramente, removemos la fuente y repetimos 3 o 4 veces. No buscamos que esté mojado, ni que se hagan grumos de panko, solamente que esté blandito, esponjoso, imagina miga de pan de molde triturada. Y una vez listo nuestro panko, ya podemos empanar. Vamos a necesitar otro recipiente con harina de trigo, y otro con huevo batido. No ponemos sal en ninguno de ellos porque la sal se echa antes de comer en las frituras japonesas, por encima. Vamos a sacar nuestras carnes con un papel de cocina para que todo se adhiera mejor, y vamos a ello. Primero harina, una capa fina que cubra toda la superficie y que se meta por todos los recovecos. Golpeamos bastante la chuleta para que caiga el excedente y lo pasamos al huevo. Vuelta y vuelta, lo dejamos chorrear el excedente y al panko. Aquí lo cubrimos con panko por encima y presionamos firmemente, que se adhiera bien. Le damos la vuelta y repetimos. Y ahora voy a hacer una cosa que hace Brian Lagerstom, que es levantarlo, humedecer ese panko que ya está adherido y volver a empanarlo, para conseguir un poquito más de empanado. Pasamos la chuleta a un plato y repetimos con el resto de carnes. Fijaos qué maravilla de empanado, casi parece coco la verdad. De verdad que hidratarlo marca muchísimo la diferencia, yo a partir de ahora se lo voy a hacer a mi panko siempre. Y nada, ya podemos freír. Vamos a hacerlo de dos formas. Empezamos con la chuleta, con una doble fritura. Abundante aceite de girasol a 160 grados, pero abundante, abundante, que pueda sumergirse la carne. Metemos la carne y con una espumadera vamos recogiendo todo el panko que se separe, para que no se queme y dé mal sabor al aceite. Dependiendo del punto que queráis de la carne, vamos a tenerlo más o menos tiempo. Para poco hecho, 1 minuto y 30 segundos. Para hecho, 2 minutos. Y para muy hecho, lo cual recomiendo poco, 2 minutos y medio. De todas formas, el tiempo va a depender mucho del grosor de la chuleta y lo bien que mantengáis la temperatura del aceite. Conseguir los puntos exactos cocinando en aceite es muy complicado y requiere de años de experiencia, así que tampoco te desesperes. Veréis que al sacarlo el panko aún está un poco pálido, pero no preocuparse, porque nos falta la segunda fritura. Freímos la segunda chuleta de la misma forma, pero ojo una cosa. Al dejar reposar la chuleta en una rejilla, lo hacemos poniéndola en vertical, para que el aceite excedente y los jugos de la carne que vayan a gotear humedezcan la menor cantidad posible de rebozado. Vamos a calentar el aceite a 180 grados y vamos con la segunda fritura. Un minuto, lo que va a dorar el panko y a ponerlo súper súper crujiente. Cuando esté listo, lo sacamos a una rejilla, de nuevo, apoyando en un lado. La otra forma de freír el tonkatsu es con una sola fritura, y vamos a hacerlo con el solomillo. Yo prefiero la doble porque queda más crujiente y sobre todo porque es más sencillo controlar el punto de la carne, pero si tienes un termómetro para controlar la temperatura interna, esta es más sencilla. Afeite a 160 grados, metemos el solomillo y lo freímos un par de minutos, removiendo constantemente y girando el solomillo, para que la fritura sea homogénea. Ten en cuenta que este trozo de carne es más grueso que la chuleta, por lo que le costará más cocinarse por dentro. A los 2 minutos subimos el fuego a fuerte y continuamos friéndolo de 2 a 3 minutos más. La temperatura que buscamos para poco hecho es de 52 grados en el punto central. En el reposo subirá 2 o 3 grados más. Con el solomillo te recomiendo muy encarecidamente que lo dejes en este punto, ya que al no tener tanta grasa, si lo pasas, quedará muy seco. Y nada, ya estamos listos, ya podemos cortar. Vamos primero con la chuleta. Para cortarlo, comenzamos deslizando el cuchillo un poco y después hacemos un corte rápido, para preservar la estructura del panko. Fijaos en el punto, para mi gusto se ha pasado un pelín, porque yo lo prefiero como me lo sirvió el chico de Hiroshima, poco hecho. Pero vamos, está bien, sigue ligeramente rosita y muy jugoso. La grasa es la mejor parte, pura mantequilla. Con el solomillo sí que estoy contentísimo, mirad qué pasada de punto y lo tierno que se ve. Y jugoso, gracias a nuestro sazonado de 12 horas. Y la verdad es que queda buenísimo con el empanado así redondito, queda ideal. Y nada, ya podemos servir. Comenzamos poniendo una gran montaña de repollo, que parece mucho pero siempre acaba siendo el suficiente. Y después, la chuleta. Y por qué no, también el solomillo. Esto es una ración XXL. La sopita miso en un bol al lado y finalizamos con la salsa tonkatsu. Pero vamos, deja el bol cerca porque seguro que le pondrás más luego. Y ahí la tenemos. Menuda fantasía, la verdad. Un poquito de sal por encima antes de comerla, que casi se me olvida. Y a ello. Estoy muy contento porque es que esto me teletransporta de vuelta a Japón. Falta el arroz y los encurtidos, pero bueno. A ver, al final, seamos realistas. Lo importante es la chuleta y la sopa miso. Es muy difícil que en casa vayáis a conseguir ese punto perfecto del donkatsu de poco hecho a la chuleta por dentro y el panko perfectamente dorado. Eso lo hacen los super especialistas en Japón. A mí sí que es verdad que con que no esté demasiado hecho, con que no esté pasado, ya me gusta. Gracias a ese sazonado previo que le hemos hecho, va a seguir estando jugoso. Pero oye, si conseguís ese centro rosita, que es como lo perfecto ya para las chuletas, eso ya es tocar el cielo.